Esto, aparte de ser una presentación de mi biografía y el recitorio, es el poder compartir algunos consejos que puedan servir a encarar situaciones difíciles. En estas líneas se plasma toda mi vida, la manera y el momento en que decidí ingresar a la profesión de chef. Espero que este libro sea de su completo grado, a pesar de largo tiempo para lograrlo. Estamos contentos con los resultados, aunque siempre habrá pequeños detalles para mejorar. Muchísimas gracias por todo su proyecto. Me inspira mucho que un día me dice, pues dame una hoja y un lápiz porque voy a escribir. ¿Qué vas a escribir? Pues voy a escribir antes de que alguien quiera escribir por mí. Entonces a mí me empezó a inspirar porque dije, va a escribir, bueno, ok. Y recordé, mejor me callé, porque yo me acuerdo cuando iba a abrir el Gaia, le dije, aquí, ¿cómo? Y vas a competir a tantos, y me dijo, no, pues mejor no me ayudes. Entonces mejor me callé, le di el libro, le di la hoja, la pluma y empecé a escribir.